Buenas tardes. 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 A la doctora Teresa Jaquino, teca, por favor, Karen, pasa la presidencia. A la doctora Rosa María Camacho Quiroz, maestra Rocio. Bravo. A la doctora Rosa María Camacho Quiroz, maestra Rocio. A la doctora Rosa Reyes. A la doctora Rosa Reyes. profesoria. Muchas gracias a todos y felicitamos a todos por estar aquí presentes. Participamos de una celebración muy especial y espero que se lleven, estayan llenos de conocimientos y también de un programa muy importante. Estuvimos en estos tres días conviviendo en la provincia del Santísimo nombre de Jesús, de Agostinos y bueno, nos llevamos un grato al recuerdo. Esto se va a quedar para la vida y bueno, esperamos que estaremos en 500 años de perfecto. Entonces chicos, los esperamos a los cuatro y media en el perro del santuario para regresar vamos a dar una obra de dos horas de la vida, dos horas de la vida aproximadamente y nos vemos en la entrada para estar de regreso con sus profesores. Muchas gracias. Gracias.